Más de 100 efectivos del Ayuntamiento de Cartagena, entre ellos 70 agentes de la Policía Local y medio centenar de agentes de la Policía Nacional van a velar por la seguridad de los ciudadanos el próximo 5 de enero en la gran cabalgata de los Reyes Magos. Es el dispositivo diseñado y coordinado entre la delegación de gobierno y el consistorio cartagenero ante la alerta 4 antiterrorista que sigue activa en España. 15 efectivos de bomberos, 70 agentes de la Policía Local y personal de las Concejalías de Festejos e Infraestructuras. Serán más de 100 empleados municipales a los que se unirá medio centenar de policías nacionales. Es el dispositivo que se desplegará en Cartagena el próximo 5 de enero con motivo de la cabalgata de Reyes y que hoy han coordinado la alcaldesa y el delegado de gobierno en la junta de seguridad celebrada en el palacio consistorial un despliegue diseñado ante nivel 4 de alerta antiterrorista activo en todo el territorio nacional. Las medidas de seguridad que adoptamos siempre son máximas y le pedimos a la ciudadanía pues que también sea consciente de cuando se adoptan determinadas decisiones no es no son al albur sino que vienen motivadas pueden ocasionar algún momento algún tipo de incomodidad pero que vienen motivadas lógicamente pues por garantizar la seguridad la tranquilidad de todos mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía a decirle a decirle salto y claro que estamos trabajando de forma intensa muy coordinada para que esta cabalgata de Reyes a pesar de estar en alerta 4 va a surgir con total normalidad en la junta de seguridad también se ha detallado el procedimiento de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y el ayuntamiento de cartagena para la protección de víctimas de violencia de género un protocolo de actuación que sólo tiene suscrito sangonera y al que el delegado de gobierno ha pedido se sumen los 45 municipios de la región a y Gracias por ver el video.